José de Caltas José de Caltas fue el primer científico criollo y también colaborador de la causa patriota. Estuvo vinculado a la Real Expedición Botánica como director del Observatorio Astronómico, que fue usado como sitio de reunión de los próceres de la patria. Es considerado como el padre de la ingeniería en Colombia por sus trabajos realizados después de la declarada independencia. Caltas nació el 4 de octubre de 1768 en Popayán. Fue un científico, ingeniero, militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista y periodista neogranadino. Prócer de la independencia de Colombia. Por su erudición y vastos conocimientos sobre tantas disciplinas, fue conocido entre sus contemporáneos como el sabio. Hijo de José de Caltas y Vicenta Tenorio, realizó sus estudios de latinidad y filosofía en el Colegio Seminario de Popayán, bajo la dirección de José Félix de Restrepo. En 1788 se trasladó a Santa Fe y terminó en 1793 sus estudios de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Al concluir su ciclo de estudios superiores, Caldas se radicó en Popayán, donde se dedicó a manejar los negocios de su familia y a la labor de comerciante, actividades en las que no tuvo mayor fortuna. Desde que estudiaba en Popayán, Francisco José de Caldas se inclinó por el estudio de las matemáticas y la astronomía. Una vez que terminó sus estudios de Derecho, se dedicó a investigar y profundizar por su propia cuenta, sin recursos bibliográficos y técnicos en la ciencia de su predilección. Inspirado por la lectura del padre jesuita José Kumila y de algunos autores más, los cuales lo promovieron a una necesidad y un redescubrimiento científico de América por parte de Europa y especialmente de España. Caldas ha aprovechado sus actividades económicas centradas en la región aledaña a Popayán y en el Ecuador, para determinar la latitud, la longitud y la altitud, así como observa la geografía, la topografía, la astronomía, la arqueología, la medicina y las costumbres de tales lugares. Sin embargo, en un buen número de casos lo que más le llamó la atención puede es mitificar y confirmar muchos de los conceptos consagrados en tales obras. Entre 1793 y 1801, Caldas continuó con su vida de comerciante y en los ratos libres adelantó la de científico, pero debido a las dificultades que tenía para continuar sus estudios de astronomía, pues no contaba con un equipo lo suficientemente completo y quizás a la vez influenciado por el comerciante José Selemino Mutis y José Ignacio de Pombo, de quien era amigo y decidió emprender el estudio de la botánica. El 5 de agosto de 1801 entró en comunicación con el director de la Real Expedición Botánica. Además de entablar una fluida comunicación con Mutis en torno al interés por la quina, Caldas comenzó a recopilar plantas, pero de manera poco sistemática y sobre todo sin mucho conocimiento sobre los avances que había en la materia. El 31 de diciembre de 1801, conoció en Quito al sabio alemán varón Federico Alejandro von Kumbol y a su compañero Amine von Plan, con quienes inició una estrecha relación que fue mucho más allá de lo estrictamente científico y que le sirvió a Caldas para cualificarse en el estudio sistemático y técnico de la botánica. Después de diversos experimentos, observó que la temperatura del agua destilada en ebullición es proporcional a la presión atmosférica, nueva ley física que le permitió medir las alturas mediante nuevos procedimientos. El denominado ipsómetro, instrumento por el inventado, sirve para medir la altitud de un lugar observando la temperatura que alcanza en ese sitio el agua cuando empieza a hervir. En 1795, debió dedicarse al comercio de ropas en Quito, La Plata y Timana. Oportunidad que aprovechó para determinar la posición geográfica de los lugares que visitaba y para realizar observaciones de la naturaleza y de los usos y costumbres de los distintos pueblos. Su equipo de trabajo básico se componía de un barómetro, una brújula y un termómetro. Cuando no conseguía los instrumentos que necesitaba, los construía. Él mismo fabricó un nomón, un cuadrante solar y otros instrumentos de medición. El primer científico entró de nomón a la Nueva Granada. Este lo utilizó para poder medir el tiempo y el momento del año en el que se ubicaba, utilizando la sombra que generaba el movimiento del sol en una vara vertical clavada en el suelo. Francisco José de Caldas, en el campo de la astronomía, es reconocido por ser el primer director del Observatorio Astronómico de Santa Fe y por haber determinado la lentitud de Popayán. Finales de 1815, fue enviado a prestar su servicio militar. Al ver que el avance de los españoles era incontenible, huyó hacia el sur, donde fue apresado por la batalla de la Cuchilla del Tambo y puesta órdenes del vencedor, el virrey Juan Samano. Traslado a Bogotá y juzgado sumariamente por un consejo de guerra, fue condenado a muerte, el 28 de octubre de 1816, y fusilado junto a Francisco Antonio Ulloa, José Miguel Montalvo y Miguel Bush. Gracias por ver el video.